Parque Natural Miraflores Fue construido o adecuado entre los años de 1988 a 1991 Como gran reserva natural ubicado a escasos 5 minutos del centro de la ciudad Cuyo objetivo primordial fue brindar a conterráneos y visitantes Un lugar para el san esparcimiento, la recreación y el deporte Tales como micropungos, baloncesto y voleplaya al aire libre Además con áreas y caminos empedrados donde resulta muy agradable Para la realización de caminatas de manera individual o grupal Bañado por las cristalinas y frías aguas de la quebrada Las Cruces Que atraviesan a esta importante reserva natural Y que mediante una bocatoma conducen el preciado líquido a la piscina natural Y así disfrutar de un rato de baño en familia Debido a la gran variedad de flora, ceibas, móncoros, caracolís Y demás árboles nativos que lo conforman Lo cual permite respirar aire puro Y a la vez conocer más sobre las especies allí plantadas Todo ello permite a visitantes la posibilidad de vivir en carne propia La diversidad nuestra y el calor humano de los chucureños Cosa que en muy pocas regiones de este querido país no lo pueden tener Después de más de un cuarto de siglo Las buenas intenciones de quien en su momento Decidieron tener un sitio privilegiado para todos y todas Desafortunadamente debido a las inclemencias del clima Y de las manos destructoras de personas inescrupulosas Le han dado un uso inadecuado a este entorno Y de ahí Las mallas que encierran la piscina Los kioscos que embellecían y protegían a los bañistas Se encuentran totalmente deteriorados En un importante recorrido realizado por las diferentes áreas o sectores Ni de hablar Como se puede observar los caminos o senderos Y las bancas en su mayoría destruidas Se carece de alumbrado público que en su momento fue lo más moderno Las dos únicas canchas que a la presente medio existen Las mallas están totalmente caídas y cubiertas por la maleza Al igual que los arcos de microfútbol y tableros de basquetbol Los fuentes que fueron construidos en madera Como vía de acceso hacia la circunvalar y el colegio Camilo Torres Solo queda el recuerdo y unas bases de concreto Cubiertas igualmente por la maleza E igualmente las plazoletas entre otros Y ni de hablar La tala de árboles por personas que quizás no les interesa Que en el municipio de San Vicente de Chucurí Se logre rescatar un sitio tan emblemático patrimonio nuestro Ojalá paisanos pronto le demos la importancia a este lugar Y alguien le dé una manito salvadora Como nos lo manifiesta la señora María Uribe Que en el momento está encargada de el lugar La verdad para mí yo digo que pronto algún recurso Que se pudiera por el municipio O por alguna entidad La verdad que si a mí me tocara irme de acá hoy Mañana no me interesara Pero para mí sí sería interesable Que lo cogiera alguna entidad Y le invertiera esto tan maravilloso Este parque tan precioso Que es el Parque Natural Mirafroles De verdad aquí viene mucha gente El día entre semana con sus niños A compartir en la cancha A dar una caminata Pero hace falta mejorar muchas cosas De verdad que el parque sí necesita Una ayuda urgente La piscina La piscina es una piscina que lleva muchísimos años Que no se pinta Los kioscos todos se acabaron Aquí ya no hay kioscos Yo he venido pues mejorando algunas cosas Para unos jogones y eso Pero de verdad hace mucho falta La ayuda de verdad de la administración O de pronto de alguna entidad Que esté interesada en este parque natural Chupureños manos a la obra